Que en modo alguno hay solicitud de asilo por parte del señor Edmundo González Urrutia hacia alguna embajada acreditada debidamente en Venezuela. No se ha pedido el asilo, no se ha pedido una situación en calidad de huésped en una embajada. Eso es un asunto que no se ha planteado la familia o el señor Edmundo González Urrutia, según he sido informado debidamente por los familiares, que son mis canales de comunicación al respecto.